Hola gentejilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United En esta ocasión vamos a estar con Gyarados Os traigo la build que mejor me está funcionando A mí la combinación de habilidades Bote junto a Drago Aliento que es la que actualmente Mejor Winrateo tiene, recordad que Gyarados está ahora mismo el top número uno De partidas que más gana, por lo tanto Esta build está bastante bien, es un Pokémon Que está teniendo una presencia bastante Buena, y en la build chicos me gustaría Explicaros, llevo el doble stack porque Magikar cuando evoluciona a Gyarados Consigue, si no me equivoco son unos 1200 de vida y unos 100 de ataque inmediatamente de manera Pasiva al evolucionar en Gyarados, por lo tanto Si conseguimos esos stacks al principio Vamos a tener un Power Spike de unos 2000 y pico de vida y unos Más de 200 de daño De ataque, lo que nos va a permitir hacer un Snowball Con Gyarados brutal Por supuesto, si no queréis ir el doble stack Podríamos quitar la galleta, ponernos seguro de habilidad Incluso periscopio o cinta fuerte La verdad es que la cinta Focus a mi me está Gustando bastante, podríamos cambiarla por la Resonante o irnos simplemente De manera más ofensiva Con pesas, seguro de habilidad Y de tercer item, periscopio o cinta fuerte Pero yo no lo recomiendo, creo que El Gyarados con esa capacidad De tanqueo un poquito superior Sobrevive mejor En las teamfights y sigue teniendo Daño suficiente, lo vais a ver en la partida Para destrozarlas, así que nada Chicos, ya sabéis, fuerte like al vídeo si os gusta Cualquier cosita sobre Gyarados en los comentarios Y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos Y una serie de cas, por cierto, si queréis jugar conmigo Os dejo en la descripción del vídeo El link a mi canal de Twitch Donde podéis entrar Suscribiros ahí Hacemos directo todos los días Nos vemos Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Joss, escuchame una cosa Que me he pillado... No me he cogido tanque por ti. Espero que sigas ahí en el chat, ¿eh? Espero que sigas en el chat, que no me he cogido tanque por ti, apuesta. Para que disfrutes un buen Gerardo. Pesado, ¿no, Tomás? Los que son Meindodrio, tío. O sea, me dan una rabia. Que me da mucho asco ese Pokémon. ¿Quién? Dios. El que antes me ha preguntado que si solo juego tanques. Y le he dicho que no, que no. Que juego todo, pero... Cuando juego... Cuando los games son serios, me gusta ir más tanque. Me gusta ir más con el tanque, porque luego la gente no juega tanque. O no lo juega bien. Anotar por encima de las kills, chicos. Porque los randoms... Estoy acostumbrado, porque luego los randoms... Luego los randoms siempre juegan ofensivos. Los randoms siempre juegan ofensivos. Entonces, ya estoy acostumbrado a piquear, pues eso. Y más porque no sé por qué. Si alguien me sabe explicar por qué siempre salgo el primero en las partidas. Siempre salgo el primero y normalmente el first pick, casi siempre, es asegurar Umbreon, asegurar Blastoise... ¿Me explico? ¿Pero puedes cambiarle el pick a los compañeros? Sí, claro. Le voy a cambiar el first pick a un tío que me está prepiqueando Silveon. No he llegado, chicos. Uy, no ha visto la cola, ¿no? Me ha visto la colita, ¿no? Me ha visto la cola, ¿no? Me ha visto la cola, ¿no? Seguro. No, 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 no. Oye, me echó algo. A ver si eso es de la mecha ya está marcando, eh. Me ha fallado, soy malísimo, bro. Bueno. ¿Qué pill le han hecho histórico a Naroa, eh? Le han hecho un pill histórico, eh. Ah, lo han hecho muy bien. Es lo que tienen que hacer, obviamente. Pero ha sido histórico, eh. Nada, entré yo muy mal, la verdad. Uy, qué bien, Alex. Vamos, se va a morir. Oh, se salvó. Histórico el Seasor, eh. Histórico el Seasor, eh. Bueno, y Alex también, la verdad que ahí los ha pillado muy bien. Pero cero Dodrio. El Dodrio no era muy malo, ¿no? O sea, yo no lo he visto mal. A mí me ha jodido bastante, eh. Oye, el pill que te ha hecho tus premades. El pill que te ha hecho tus premades ha sido de 10. La díselo, porque ha sido de 10, la verdad. El del 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 ¡Gracias!